... Onix en Matilde de Milusa, viene el criador La Posada en la Estrella Antioquia, Monta Cristian Alexis Posada. Onix en Matilde de Milusa, con registro certificado de silla, 55 meses de edad, Castaña y Godón y San Matilde de Milusa, su abuelo materno es Tornado de San Martín, criador y propietario de Milusa, nos acompaña desde Pesebrera La Posada, ubicadas en la Estrella Antioquia, su montador, Cristian Alexis Posada. Número 2, Tempestad de Milusa. Recuerden que Gamalier está haciendo la rifa del apero timbiano, de rifas Gamalier. Cinta Azul, Alimento de Campeones. Buena carne a la llanera, el negro Omar en el área comercial, y además el delicioso ceviche de chicharón, del negro Omar. Número 2, Tempestad de Milusa. Gracias. 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 Gracias.